Al mediodía de este jueves aterrizó en el aeropuerto El Caraño de Quibdó, el helicóptero que trasladó al excongresista Odín Sánchez desde el sitio de su liberación hasta la capital chocuana. El excongresista, quien estaba en poder del ELN desde el pasado 3 de abril, cuando se canjeó por su hermano Patrocinio Sánchez, fue liberado este jueves en un lugar del Bajo Baudó, en el Chocó, como se acordó entre la guerrilla y el gobierno. Su liberación cedió mientras el gobierno permitía que salieran de la cárcel de Girón Santander los guerrilleros del ELN, Nixon Arsenio Cobos Vargas y Leivis Enrique Valero Castillo, quienes recibieron indulto para ser gestores de paz en el proceso de paz con esa guerrilla. De la misma manera, el dirigente chocuano señaló que presenta problemas de salud que deberán ser atendidos por los médicos, aunque resaltó que su salud mental, psicológica y espiritual es envidiable. Calificó su secuestro como el cuarto mundo al explicar que es un escenario que nadie se imagina.